Esta se vació, sí. Llevo como 3 horas tratando de meterle. Uy, que sí se encabó, cabrón. Se encabó con la perra. Se murió el perro. Se murió. O. Uy, uy! Uy, uy! Uy! ahhh, qué cabron, murió alo qué cabron le dio hay un perro en su madre pero se que no pegó el cabron